mi rienda de mi moro no se la suelto a nadie, no hay quien me pilotee en este mundo y cuando uno anda tomando, pues, cualquier chango le quita la rienda y lo jonde por donde le da la gana miren, y neva aquí yo creo, porque mira, por eso es que las caras tienen ese techo así de lámina así de tejabano, para que caiga, para que caiga la nieve que bonito es lo bonito, miren, allá abajo se ve el río de chinipas y las nubes están a nuestra altura, mira, y las nubes están a nuestra altura, mi gente chico, teados los mortálicos, y acá atrás vienen más, vienen un montón vendrán unos 80, no, David, arriba de 80 es la única cuatrimoto esa, verdad, no, hay más cuatrimoto, pero es la única más recio nosotros vamos a ir hasta adelante, raza, vete con nosotros, vi oye, ¿la lavaste, no? ahora se le tocó baño, compita ¿qué onda acá? ¿cómo anda la cosa? al cien al cienón, al cienón eso es todo, eso es todo vamos ahí es que vamos a ir grabando, porque te vayas platicando todo el camino con el pariente luego me van a regañar, hombre para allá es chinipas por donde siempre nos vamos, ¿no? pero ahora nos vamos a ir por acá por San Bernardo para ir para chinipas es el camino más viable, para el que venga pero nosotros vamos a ir por el menos viable este no es muy viable porque es para más roteros más roteros más, más, ¿cómo se dice? allá se ponen las motos, pero nosotros vamos a por aquí chino, chino hola amigo, ¿qué rollo? ¿cómo anda la cosa? muy bien, tuve un pequeño accidente ¿dónde? ¿cómo? una piedra, mira neta hay que tener cuidado hay que traer casco de la mitad nomás sí, pues es un pedo hay que tener cuidado con las piedras bueno, pero es que con las piedras pues no se sabe, ¿no? no, pues no se sabe eso es todo si, es para prohibirle traer casco, es recomendable ¿qué hay amigo? ¿se va con nosotros hasta San Bernardo? no, no, no aquí le damos raite en caliente, en calor, estamos allá eso es todo, aquí le damos raite ¿usted vende tamales de elote aquí? aquí, en toda parte, aquí en todo color en todo, desde San Bernardo hasta Álamo se va, ¿o dónde? en la vía de Cicinaca, Huicoche, y ahí no, pobre ¿se pasea por todos lados? sí, sí a ver los tamales ahí, ahí los trae aquí andan, compa orale andan en el tentón aquí mira tengo con filete, chiles, ajá y normalitos que chulada, ¿no? oye, el compañero me agarra un bote, ¿usted no quiere uno? gracias, mi compa, si me tomo uno, la orino si me tomo unas 20, la cago, vale, no tome ninguna ah, eso es todo ¿sabe que usted no toma? no, ni agarrotes felicidades, oye, felicidades ni agarrotes ni cerveza, ni vino, ni café, ni cigarro, ni sodas mujeres limpias, comía a llenarme va a durar este amigo y no, como un poco comía en la calle ¿no? sí, regalado entonces la famosa que fue la taquería pero tamales sí tamales porque lo hago yo y mi doña eso es todo otra de las razones que no toma usted es porque la rienda no se la suelta mi rienda de mi moro no se la suelto a nadie no hay quien me pilotee en este mundo y cuando uno anda tomando pues cualquier chango le quita la rienda y lo jondea cuando le da la gana ah, compa David ¿para la izquierda para la ley o no? qué razón qué palabras tan más ciertas estas no, no, ya, cómo describir eso el que anda borracho ¿hay cuenta que suelta la rienda de tu caballo? sí, pues, anda de cuenta ¿y por qué el cual le fue atrás? pudiera ser pudiera ser a mí lo que lo colombiano me gusta no se lo acepto ni a la más bonita, ni a la más puerosa ¿no? ni por quedar bien con una morra nadie va a quedar bien conmigo mismo y no con otro eso es todo viejón el compasacate casi nadie eh, casi nadie de la sierra de álamo Toño, Petra y Lupe eso es todo para que no digan que no decimos así aquí de Toño, Petra y Lupe de todo el mundo entero yéndome a San Bernardo vamos a llevar unas galletas y unas sabritas para llevar en el camino comiendo, comiendo aunque nos vamos a poner a tomar quién sabe si nos da hambre pero sí da hambre este es rollo grande, ¿no? este sí corre, eso baja ahí al río, al río Mayo al río Mayo todo esto bajan de la sierra endemoniado, ¿no? al río bueno, no, tiene que hacer los que son más peligrosos son los que están más encajomaditos que tienen menos para expandirse el agua este tiene 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 causa y este árbol aquí se acaba mucha gente aquí aquí ya estamos entrando en el monte monte macizo lástima que no son tiempos de lluvia por eso no ven verdes mi gente pero ahorita ya arriba en la sierra pero los pinos se han de estar verdes el pino por lo regular está verde y lo único que cambia es el color más oscuro y más más cafezón sí más, sí en invierno en verano ahorita ya estamos por entrar en la primavera mire mi gente ya estamos aquí en el pie de la sierra se empiezan a ver los encinos que bonitos se ven color rojizo de la primavera está llegando raza ay no más vean los barrancones ¿cómo viene compadre David? ¿comiendo? tostitos los algodones ¡cuidado, cuidado! no despegue la carretera rancho los algodones raza está fresco el clima aquí en los algodones ya cambia no más toda la gente por acá conocen bien el camino los encinos que veían de lejos miren el color que bonito que bonito mira la naturaleza mi gente está mudando su boca la primavera pues se está preparando porque viene el verano ahí viene lo bueno el agua y esto es el ganado de la sierra David este es el ganado ¿eh? mira para acá hay vista para acá hay vista para allá ahí será dice ahí el preio de los milagros San Antonio Jecopaco participa en el programa Pro Árbol Hidrológicos Pro Vío Cazar y Arribar Árboles se le llama Semarando Vida vayan aquí la gente que anda reforestando oye ¿está bueno el hoyo para allá no? sí ¿eh? allá está Rancho Vida comina baby qué bonita está la sierra vean nomás y aquí abajo está un parrolla que viene agua en pleno pero es peligroso nomás la imagen no pues ya vi que es peligroso vean para abajo cómo se ve mi gente ¿para qué te acercas? mira mira este se llama la ruina vean nomás qué delicia del paisaje aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos encontrando matas de lechuguilla ¿a qué altura andamos aquí? ya debemos andar arriba de más mil no o sea ¿de qué rancho? aquí andamos entre el duraznito y las ánimas 10 grados 10 grados está aquí en Agujua está como a 30 nada más para que vean la diferencia de temperaturas en la sierra vean los pinos qué bonito ¿cuál es el tiempo de lluvia? estamos en marzo en marzo 18 estos tipos de represos para que acumulen agua para que tome agua el ganado ahí ¿y los venados? si cualquier tipo de animal cualquier tipo de animal silvestre ¿es el duraznito? si duraznito ese es de la temporada de lluvias ¿ya de aquí a la lluvia duraznito? si porque lo que llovió no es para que genere tanto todo el charco que tiene ahorita aquí andamos buscando un llano para pararnos esa es la botana ¿se ve un ruso del trigo aquí? hay mucha gente que se pide ruso para acá ah órale órale tiene mucho que ver y neva aquí yo creo porque mira por eso es que las casas tienen ese techo así de tejabano para que caiga para que caiga la nieve no se acumula tabletas quiere decir tabletas de pino tabletas que bonito está el pueblo este muy bonito aquí el trigo es muy bonito aquí el trigo muy bonito muchas muchas casas ve casas viejísimas allá de antaño que quedaron las puras paredes de adobe no más que si está un poquito mala la calle aquí está malo las calles muchas peñas pues las calles principales el boulevard salud salud saluda allá muy amable la gente salud ahora la gente aquí los rastros aquí para dónde para dónde para abajo las trincheras de piedra las antigüedades que hay por acá en la sierra de qué tiempos pasará la gente aquí de qué años serán dirás por eso de qué años será que hay gente aquí arriba me están tirando por el radio mira ahorita me voy a acercar más a las trincheras mi gente acomodadas de una por una sin cemento no baby sin cemento y no se caen la casona esta debe haber sido una hacienda antes parece que era dos pisos fino lo que era de arriba le dicen el alto le dicen alto como la casa del viejo este mira digo entre una yegua y un burro perdón eso es un macho órale macho se le llama macho hay mula la que sembra es mula pero esos animales no se pueden reproducir hasta ahí para hasta ahí para no se le pueden reproducir entre ellos y este que es encino encino no es que este aquí no están tan amarillos no hay parte pero vamos a la hoja porque todos van a morar a la hoja el pueblo las tunas un pueblo escondido en la sierra mira los gallos cantar que chula saludos el pueblo del agua caliente ya uno de los pueblos próximos a llegar a chinipa chihuahua bueno aquí ya estamos en chihuahua también una hora más que en sonora ahí nomás ahí está el cerro listado agua caliente ¿habrá aguas termales aquí o qué o qué debe decir que si hay agua caliente aquí chinipa lleva bastante agua este si viene desde lo alto de la sierra hay un camino adelantito que se desvía a la derecha de los soteros se llama hasta chinipa nos va a llevar a este río pero no lo podemos cruzar porque lleva bastante agua y nos vamos a ir por un lado podemos saber que no es normal el cauce que lleva ahorita si se fijan más revuelta el agua seña de que es de la lluvia de las quebradas que ha caído aquí al río o que viene más arriba no pero las revoluciones deberían estar sentadas porque no hay lluvias pero como han corrido quebraditas se ha juntado y se revuelve y aparte que hay más corriente sí hay más corriente pues empezamos la salida de aquí de chinipas ya nos vamos ya disfrutamos vamos para la sierra para allá miren a subir aquí vamos empezando apenas saliendo del río de chinipas el de ahí viene grabando dice bienvenidos a chinipas pero nosotros ya nos vamos como que enverdeció un poco el monte con la lluvia y ya han pavimentado mucho de la cuesta no la cuesta de chinipas es conocida mi gente por su gran altura y por la batalla que era para subir pero miren ahora le están echando pavimento viejones ahí está chinipas para allá ahí nomás nomás que hay que tener cuidado no acelerarse con el pavimento no David sí porque es peligroso la velocidad es un tramo pequeño el del pavimento pero pero el demás camino está raspadito está bien bonito el camino por aquí David sí está bien raspadito bien bonito el raspadito esperamos lo hagan hasta la muestra el pavimento que chulano para venir más seguido sí pues ya te ahorras menos tiempo menos tiempo y de volada y en carro vean nomás raza pura cuesta pura cuesta aquí sí está más alta la cuesta que por donde nos vinimos es más para arriba para arriba más alto mira puro para arriba para arriba para arriba lo que ayuda es que está muy bueno el camino está muy bueno el camino pero siempre el peso de la troca hace patinar la llanta aunque ven con la 4x4 oigan y ya aquí arriba también están echando pavimento aquí arriba están chambeando aquí la gente ahí va la cosa oigan salud eso son encinos ya se empiezan a ver encinos aquí en la altura de esta ahí estamos para allá para arriba por acá vamos a poner por el punto eso realiza por todo eso realiza si ahí está el camino el puro fiel realiza eso órale llegaron los pinos David mira el camino sigue bueno no está muy bueno el camino por lo que estoy viendo llegan los pinos ves que chula de naturaleza David con ganas tiene una cabañita aquí mira una cabañita y los tres caballos pero aquí en lo alto aquí entre los pinos una vaquita una vaquita aquí en lo alto aquí entre los pinos que no hay mira una delicia aquí están los realices que decía David que íbamos a subir lo veíamos bien alto ¿no? aquí ya estamos encima de David ¿eh? vean para allá para abajo raza qué bonito es lo bonito miren allá abajo se ve el río de Chinipas y las nubes están a nuestra altura mira y las nubes están a nuestra altura mi gente yo sé que para muchos de los que viven en las montañas aquí que nos están viendo de todo el mundo para esto es algo normal pero para nosotros que somos más de la playa es algo impresionante vamos llegando a la lobera un pueblo aquí antes de llegar a las chinacas me decía el David que aquí iba a estar los dos o no como que arreglaron también vean mi gente aquí entre la lobera y las chinacas me gusta mucho porque siempre vas a un lado de estos pinos y de este arroyito que que te hace fantasear para vivir aquí vean nomás y aquí huele más a pino David así huele a pino mucho pino cuando voltees para donde voltees vean raza aquí está para Milpías y para Navajo aquí estamos en las chinacas aquí en este pueblo cuando andas por estos rumbos aquí pueden encontrar tienda de gasolina desponchada ahí dicen mira gasolina desponchada en varias partes hay gasolina desponchada aquí cuestión de buscarle es un pueblo de los más grandes que te encuentras aquí en el camino de chinipas a Navajo a Sonora curiosamente mi gente de las chinacas a los camotes toda esta bajada está bien mala está bien mala lo que es Sonora no baby curiosamente porque para allá pues igual está muy bonito la chinaca es muy buen camino aquí hemos llegado a la Rueda del Naranjo van a arreglar al lado por eso está esa piedra yo creo que hace por allá pasa despacito aquí porque hay un mollón y aquí se le convirtió a un amigo el otro día bueno pues llegamos ya aquí a la Sonora David una birria de Conelmayo Conelmayo antes de llegar en el Tesal no creo que atendiendo la casa atendiendo la gente aquí compa como siempre ella se lo sabe aquí andamos grabando la ruta que hicimos desde Chilipas nos fuimos por el trigo y ya llegamos aquí de vuelta si lo miramos pasar y pues aquí estamos recibiendolos eso es todo nadie ya saben ánimo vamos a degustarla baby que le está echando cebollita cebollita cilantro poquito voy a poner poquito picante porque hace daño comer mucho a ver yo tengo que probarla déjame el paro baby ¿eh? ¿por qué razón está gordos? jajajaja jajaja jajaja no lo veo flaco jajajaja jajajaja jajaja 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 mi gente siempre no echan carrera con eso pero todo el mundo está gordo hoy en día solo que nosotros aprovechamos y grabamos también jajaja 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 ¿qué te vas a comer? jajaja ¿qué te vas a comer? ¿qué te vas a devorar? con mi compa Oscar de allá de Monterrey compa babyface saludos saludote mi compa saludote compa babyface mira nomás pura cabecita ¿eh? ¿no te has visto un nuevo frango? ¿así es? mmm mmm que delicia gracias que delicia no hay otro frango no hay otro frango mira Ville oye miren eso es la quesaviria esta sí trae carne Ville hay una quesaviria vamos pagando oye Ville se comió 5 hot dogs en 5 minutos jajaja sí por favor una quesaviria otro huevo hey Ville ville no este sí porque tiene como cuatro meses de vacaciones maestro eh 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 ah salecita salecita mira ánimo seguimos raza a comer se ha dicho y retate más de álamo sonora después de una ruta hay que reponer se afirma hermano eh se afirma mira nomás mira que se va a devorar se le hicieron cansado o no no y los plebes ¿candan cansados plebes? no no para que sigas de habladores ¿para que sigas de habladores o no? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué estás diciendo? que estamos comiendo mucho estamos comiendo mucho sí pues ¿eh? ¿se quedaron calladito o no? calladito allá está saludazos nos vemos el año que viene pero por favor Dios y en junio en junio la próxima ruta van a estar chilas la ruta del fuerte ¿cuándo es? según esto para el junio dice el pariente ah pues ¿van a ir? pregúntale este ah sí pero traete una morrita sí ¿es lo que va a hacer? ah eso es lo que va a hacer ah ¿eh saco? mira que bien preparado hijo ni parezca que come tanto no ¿eh? ¿es tu hijo? ahí está aprovechando ¿verdad? que no le puede decir que no porque la familia está aquí cómele cómele mi hijo tengo que pagar las que debe eso es todo ¿y esto está más listo de estar apartado para alguien? ¿eh? son ajenos ¿de qué son? de carne ¿de carne? mira aquí está haciendo tortillas agua para café maseca ay no más ¿quieres más mi hijo? ¿quieres más mi hijo? ¿cómo se malpasan los itálicos gracias a Dios gracias a Dios ¿ya te acabaste el agua? andale